Ahí va la loca, ahí va la loca Ya ven por ahí Y échmela para acá Al principio Muchos pensaban Que estaba loco Por su música Diferente Sus letras Por ejecutar un instrumento Único En un cantante Dominicano Y por ser una persona Interactivo En los escenarios Ahí va la loca, ahí va la loca Mira que loca, mira que loca Todos lo criticaban Hasta que pegó Un tema Y se convirtió En el dolor De cabeza principal de los bachateros Y disqueros De la República Dominicana En ese momento Ya que su tema Se posicionó En los primeros lugares Desonados en la radio Y la disco Dominicana Todos los empresarios De la bachata Se agarraban La cabeza Y solo se le escuchaba decir Oh Se pegó el loco Rubén del Río Nació en la provincia San Juan Municipio Las Matas De Farfán Desde muy pequeño Le gustaba La música Pero no recibió Ningún apoyo De parte de su padre Y ya de joven Emigra a la capital Dominicana Santo Domingo Donde estudió música De manera profesional Y compró Su primer instrumento Pasaron los años Y Rubén del Río Decide grabar Su primera producción Con una fusión De diferentes ritmos Incluyendo Su primer éxito En Mambo Dame pan Con mantequilla Dame pan con mantequilla Que ya yo me lo gané Dame pan con mantequilla Que ya yo me lo gané Más tarde Promocionó la bachata El cual en poco tiempo Se convirtió en un himno En todas las estaciones Radiales del país Y en los clubes Nocturnos Siendo Rubén del Río En ese momento El dolor de cabeza De muchos Del género Señores Somos una cosa De la vida Dicen Que cuando Rubén del Río Le tocaba presentarse Con otros vallateros En grandes eventos En el país Estos se molestaban Cuando el que lo contrataba Le decía Que quien cerraría Dicho evento Sería Rubén del Río Por esta razón Muchos se enfadaban Porque no entendían Como este artista Con una sola canción Estaba por encima De otros artistas Que ya tenían Trayectoria musical La pegada De Rubén del Río Fue tan poderosa Que al poco tiempo Repercutó En toda Europa Presentándose En grandes escenarios Y ganando premios En diferentes lugares De este continente Algo que no pasó En República Dominicana Ya que el tema Con tus años Desonadas En todo el país Nunca fue tomado En cuenta En ninguna De las premiaciones Un dato muy importante Hubo un tema Que sonó Rubén del Río Fuertemente Pero que después También se lo escuchamos Al cieguito Sabio Teodoro Reyes Se dice Que el tema Era de Rubén del Río Y que tuvo a punto De demandar A Teodoro Reyes Ya que este Vendió Supuestamente El tema A una disquera Diciendo Que el tema El tolete Era de él Por poquito Y llegan Al estrado Ahí va la bolsa Ahí va la bolsa Y dice One, two ¿Dónde está Rubén del Río? ¿Por qué ¿Por qué Con esta pegada De la loca No siguió Pegando Otros temas? Lo hizo Millonario El tema La loca ¿O el artista Está vagando En la miseria? Algunos Han dicho Que el artista Sigue tocando Fuertemente En otras tierras Otros dicen Que le han visto En una escuela De karate En Santo Domingo Y haciendo Obras de caridad A personas Necesitadas Si usted Llega A saber algo O a ver A este artista Infórmenos Para hacerle Una entrevista Por su pegada Y ser colaborador De nuestros Géneros musicales El merengue Y la bachata Rubén del Río Es Un gran Dominicano Un gran Dominicano Saludos Y gracias a usted Por compartir Y dar like A nuestro Contenido Gracias A Giu El Sencillo Gracias También A José Cruz Henry Jaques Ramón Antonio Vélez Gracias A Freddy Lozada Bienvenido Veloz Gracias Alfredo La Paz Eddie Martínez Moisés Méndez Siempre Fiel Berto Rosario También Gracias A Roberto Polanco Martín Báez Ana Reyes Gracias Mil Vicente González Gracias Marta Pérez Siempre Fiel Elvis Abuelo Starling Mota Gracias También A Ángel Trinidad Willy Fernández Víctor Mercedes Margarita Joseph Gracias El Poderoso De Los Números Francis Empania Guamedina Robert Lorenzo Gracias A La Gente De La Gozadera Musical Rodríguez Chema Kelvin Reyes Ricardo El Negrito Gracias Percio Hilario Y A Todos Aquellos Que Siempre Comentan En Nuestro Contenido Dan Like Y Por Supuesto Son Fiel A Este Canal Grandes Dominicanos